¡Agarrate, Marky! ¿Qué? Ahí lo levanto, ma, pará. Estoy haciendo un chiste para el stream, ma. Ahí lo levanto. ¡Vamos! ¡44 Diamonds! ¡Boludo! A ver, vamos a leerlo de hoy. Anuncios. Mata 100 Pigmen, mata 30 Ghast, mata 40 Piglin brutos, mata 100 Guardianes. Una hora cada uno. Misiones secundarias. Mata 200 Wither Skeleton, dos horas. Mata 224, dos horas. 200 Pilagers, dos horas. Mata 20 Iron Goal en una hora. Nah, bueno, pero... O sea, básicamente hoy no voy a poder hacer ninguna. El Ghast. El Ghast es fácil igual. Bueno, pará. Me traje todo esto y fui farmeando muchas cosas para seguir subiendo niveles. Para encantar las cosas que me faltan. Necesito conseguir protección 4. Y de ahí, Mending. A ver. Unbreaking 3. Protection 3. Thorns 2. Buah, pincho. Y a ver esto. Protection 3. La concha de tu madre. Una pala de oro, como me gusta a mí. Fortuna 3. Nah, tira. Igual este hay que hacer. Depth Strider. No sé qué. Unbreaking 3. La concha de madre. Unbreaking 3. Protection 3. La puta que me parió. Lo hago por las dudas. Los Unbreaking 3 pueden venir con Prote 4, ¿no? Oh, Blast Protection 4. La puta madre. Dicía Protection 4 y me dije sí. A ver, tengo level 30 todavía. Protection 4. ¡Vamos! Bien, bien. Ok, ya tengo unbreaking 3 y Protection 4. Bien. Bien, 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 bien. Protection 4 labura. ¿Desencanto esto? Está, me da nivel. Vale la pena, obvio. Los Widercretton de Zombie Plin ahora tienen pechera de diamante. Nah, guau. Los Piglin Brut ahora pueden quitar y poner bloques. Ah. Yo creo que hoy, si me sale todo bien, puedo terminar con todo el Set Mending y eso. Y voy a poder ir a... Voy a poder ir tranquilo al Nether. O sea, no tranquilo, pero con más... Con más libertades. Que eso es importante. Tengo que arreglar esto. ¿Cómo se arregla? Con un arco nuevo. Ah, tengo que hacer un arco, básicamente. ¿Nueve niveles? Igual lo vale porque este es el arco del Triunfo, realmente. Voy a esperar, eh. Si voy a salir el 30 ahí en Cantaci, me parece que voy a hacer eso. No sé cuánto falta para que seas de noche, boludo. Pero si es de noche acá, voy a morir. Así que en breve me voy. Nos fuimos. Bien. Ya tengo... Salié solo con Protection. La concha de tu madre. Ah. Llegué a tiempo. Protection 4. Sí, sí. El mundo me da... Me da caricias, boludo. El mundo me está dando caricias, boludo. A ver. Te voy a hacer una espada mejor igual, eh. Vamos. Pero me entiendes, acá hay que caer. Es tentador cuando caen, la verdad. Sí, práctico. Marky, Marky, compadre. La concha de tu madre. Marky, Marky, compadre. La concha de tu madre. Vení a buscarme. ¿Qué te piensas que no me da la nafta? Pedazo de atrevido. Esa hay mucha persona cerca de mi casa. Si la abrió es porque es sprint. Ese no sé quién es. Me voy a salir al menú. Ese no sé quién es. Me fui para el menú. Es legal si no me pegan. De hecho, es una recomendación del mismísimo dueño del server. ¿Qué haces, pa? Pegué un cagazo gigante recién. Bueno, hagamos lo que tengo que hacer. Unbreaking 3. Vamos. Salió lindo, ¿no? Faltan las botas. A ver qué toca ahora. Protection 3. La puta madre. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? Amigo, ya tengo todo prote 4. Menos las botas. Pero necesito mending. Con eso ya estoy ready. Hay que farmear esmeralda. No sé dónde podemos sacar. ¿Ya vane vos? ¿Dónde sacaste, emeralda? Un aldeano tengo. ¿Pero dónde sacaste? Ah, de verdad. Tenemos que ir a lo de la aldea. Eso que te dije, amigo. Curar un aldeano y traer esmeraldas. Vamos. Che, amigo. Te tenés que hacer la manzana esta. Es buenísimo. Sí, boludo. ¿Viste la manzana congelada? Sí, está god, boludo. Tipo, es como una manzana de oro con delay. Sí, vi que estaba buenísima, boludo. La vi en tu wall. Me tagué mina pleno. Yo voy a hacer otra. Yo porque no tengo... Yo no la hice, literalmente. Porque la verdad te la vi a hacer a vos. Sí, es verdad. El tema no sé ni cómo se hace, porque vos me la diste hecha, digamos. Ya, da uno y dejalo en paso a Springsteen y voy a tener que salir, eh. Ya avisé. ¿What? Oh, no. No me va a salir. Ah, bien. Se tocaron la linda. Bien, 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 bien. Ahora sí puedo hacerlo del arco. Dolió, pero vale la pena. La espada. Charm es cuatro. ¿Eso está bueno? Ok. A ver. Cura cinco aldeanos. ¿Cómo se cura el aldeano? O sea, ahí cagué. Crafteo para la pusión de murciélago. ¿Qué son estas cosas? Chat. Bad way más. Esto. Zetas y azúcar. Ok. A ver, necesito más murciélago. O sea, estoy buscando una cueva grande, boludo, pero no. La de Mela hice, no. Ah, me pegó un paseo del murciélago. Siete. ¿Y no me dropeó? Sí, me dropeó. No sé si fue tan rentable. No sé. Saqué ocho batwins igual. O sea. Bueno, ahí me voy a darle el 30, supongo. A ver. Hay que maquiar la mel. Sí, hay que maquiar la mel. No, mi espada. Por Dios. Voy urgentemente a subir a darle el 30 de nuevo. Ah, solo de Mending. Ah, ok. Cinco pociones. Necesito cuatro batwins por poción. O sea, necesito más batwins. Bueno, a ver si se puede conseguir. Ah, esto es para la miel. ¿O no? Vidrio y 6 botellas. Con uno solo estoy. 16 botellas creo que son. Ok, pará, pará. Voy a dejar un par de cosas. Después acomodo el sprint, que prometo. 16, ya tienes 16. Pero bueno, la utilizo una y listo, culo. No es tan grave. En tu cara, a ver. Ya viene un mosquito. O sea, es una cosa de locos. Bien, 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 bien. Primero, voy a hacer el 30, rápido. Usted ha sido mangueado por la cabra. Amigo, ¿qué es este cofre? ¿Cómo? No, no, ¿qué hay acá, boludo? ¿Qué pasó? ¿Por qué está así el cofre? No, no sé, amigo. Yo no tengo idea. Yo no sé, boludo. ¿Estás seguro? ¿No sabés, loco? Pará, flaco. ¿Vos abandonaste la familia? Yo tuve medidas... ...prásticas. No abandoné la familia. Fui a laburar, loco. Eh, yo también estoy elaborando. Pará. Ya tengo para hacer la tienda. ¿En serio? Uh, eso capaz que... ...carréa... Eso es totalmente de libros encantados. Sí, eso capaz me da mending, ¿o no? Puede ser. No, no. No, no. ¿Qué pasó? Tomá, tomá, tomá. La mejor espada del juego. ¿Qué? ¿Te salió esto en un encantamiento? Sí, en una sola. ¿En serio? Amigo, ¿te salió esto en un encantamiento? Te lo juro por Dios, boludo. A ver, literalmente no puede tener nada más. O sea, es todo lo que tiene la espada. Es todo lo que puede tener. ¿La querés? Literalmente, o sea... No, no, pero... Porque tiene knockback 2, no la quiero. Pero, literalmente, te salió un tolo encantamiento. Con un encantamiento. No puede ser, boludo. Tiene un orto más grande que una casa, boludo. Amigo, necesito el mending porque tengo tolo de protection 4... ...medio en la mierda. A mitad de camino, ¿o? No, vamos a ver ahora lo de los aldeanos, boludo. Es literalmente ponerte en mending y ya estás. Re chill. Sí, el mending me salió la vida. Bueno, si hacemos los aldeanos consigo esmeralda con los palos, ¿no? Eh, sí. Necesito vallas y ya tengo las pociones. Para ir a curar a los aldeanos y empezar a hacer magia. Conter, ¿por qué tiene tantas, boludo? ¿Por qué tiene todo tantas veces? Hola, amigo. Eh, hola, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Perdón, no te paro y pedí cosa. No, no te preocupes. Tengo muchos besos. Ah. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenés, boludo? ¿Tenés como un gancho? Ah, vos acá tenés la tienda. Sí, esa la podemos reducir. ¿Cuál es la tienda? Esto. Esto de acá. ¿El gancho está bueno, Conter? Eh, pruébalo. Pruébalo. ¿Quieres probarlo? Sí, a ver. Ah, como tres horas por mending. No, no vale la pena. Me muero. Me muero antes. Cuando quiera. Te debo una. Che, Ivo, durísimo. Tres horas por mending, ¿eh? Sí, no, te conviene el aldeano. A ver, ¿cuántas poquitas? Sí, ya vi una, pero... Con una no podés currar un aldeano ya. Sí, pero necesito un par más para recuperar horas, porque me saca horas eso también. Ah, ¿en serio? ¿Cuántas horas te saca? Como una hora. Y después, bueno, igual si curás, si haces cinco pociones de murciélago te da siete horas. O sea, o siete horas. No, siete, no, creo que menos, creo que menos. No, no menos, creo que tres. O sea, igual yo tengo trece, amigo. Ah, voy al leder y busco una banda de bongo, ¿verdad? Acá hay. Están acá al lado. Ah, se flamean al toque. Sí, había una banda acá al principio. Un raro. Uh, agarra, agarra. Ahí te dropeo. Uh, un centíbre is god. Tengo que matar los ghasts así, hago esa misión también. Tendría que aprovechar hoy. Sí, me falta uno, literal. Ah, matalo. Yo escuché uno por acá. ¿Cuánto con los hongos vos podés hacer cinco de esas funciones? Creo que, creo que, creo que, no, o sea, no vamos a poder hacer, necesito un murciélago. O sea, si le pedís a contra alguno de esos, lo de los murciélagos, las alas, podemos hacer un montón. Me faltan tipo un par, para que los dos podamos hacer. Este no es nuestro portar, así. No sé, creo que no. Ah, sí. Todavía no consigo nada. Dios, boludo. Lo que lagueé a todo. Estoy frustradísimo, boludo. Está muy re triste, boludo. Sí, nada más que veo a la hora bajar y eso te desespera más, pero bueno. Ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser. Goncho, de casualidad no te sobran esmeraldas, ¿no? A mí no me sobra nada. Nada. ¿Qué fueron, dos horas eso? Ahí es que es más bongo, amigo. Hola. Uh, ya tengo un montón igual. Se viene el momento. Voy a hacerlo de las cinco pociones, así me da las horas. Y si querés, vamos a hacerlo de los aldeanos. Siempre hay luz al final del túnel, es una cosa increíble. ¿Estás parida de la aldea? Sí, vamos. ¿Cuánta negrita tenés vos? Conseguí tres Ancym Debris. Tomá. O dos, no me acuerdo. No, tres creo. Uh, ¿y eso? Ese lingote lo podés juntar cuando tengas algo de mending, lo juntás. Y el otro es un scrap. Con cuatro de esos haces un lingote. ¿Pero te sobran? Usalo, boludo. Ah, tomará. Yo ahora voy a ir al nether. O sea, cuando tenga el mending y eso voy a ir al nether, es la idea. Y ya en Farming me tengo full. Vamos a ver si... Pará, voy a buscar las coordenadas. Menos mil, dos mil trescientos. ¿Sandía dónde, dónde, dónde? ¿Sabés cómo le cambia la vida a Sprint si te llevo una sandía? Esto. 14 sandías le estoy llevando. Listo. Stack de sandías inside. ¿Te repeliste? No, no me perdí, no me perdí. Pero conseguí algo muy valioso para el equipo. Para el Dream Team. Para esta dupla que es infalible. Una dupla... Una gran dupla. O sea, hay que decirlo. Los dos combinamos cosas muy buenas del juego. El oso y la cabra. La dupla histórica. Buenas. Te traje un regalo. ¿Qué? Mirá. Uh, god. Estoy preparando acá todo lo de los galeanos. Ya los encerré, eran como cinco. Ah, ok. Mejor, necesitamos cinco, ¿no? Listo, y vos. Se te terminó la noche. Se te terminó la jodita del server. Últimas palabras. No, no, pará, burdo. Vos tirás, vos tirás. Y yo te haciendo un chiste nomás. Explícame cómo es porque yo no tengo idea, eh. Me trajiste a ponerla, hijo. Dale click derecho al alieno. Pero con la poción en la mano. Ah, ahí está. Ahí lo curé. Lo voy a ver. Pero me sacó una hora el mala leche este. Al pozo, injunable. Ahí va, ahora sí. Uh, god. Y traías esos palos y después te haces el... El... El coso, boludo. O sea, vas al... Al de counter y... Creo que era 20 esmeraldas, boludo. Un libro de menino. Así que calculale más o menos. Ok, ahí me pongo a tal árbol como un nazi. Para, igual tengo que... Tengo que curar los otros aldeanos. Porque si no, me caen las horas. Acá hay uno. Está ahí al costado. Pero lo tenés que enfermar a este primero. Ya está, ya está. Ya lo curé, ya lo curé. Acá hay otro. Tres. Cuatro. Ahí va. Gracias. Uh, 16, 40. Creo que tengo una más. Claro, ganás una hora porque... Te puedo terminar gastando horas. Bueno, bien. Voy a farmear palos como loco y hacer eso. Ya vengo yo. Dale, dale, tranqui. Bueno, ahora sí. Bueno, el mending voy a poder hacer... Voy a ir al nether, boludo. Y hacer lo que me falta. Goncho. ¿Qué onda? Hasta acá llegaste. No. Blanco, ¿cómo vas a meter esa entrada tan épica? Che, estoy buscando bases. No tenés ni idea dónde vive nadie, ¿no? No, me encantaría decirte, boludo. Te juro, pero no. Estoy hace dos horas buscando bases. Estoy envuelando de una forma. Boludo, no tenés botas. Sí, o sea, las tengo... O sea, son... Pero se me están por romper, boludo. Entonces... ¿Están hecha verga? Necesito hacer el mending. Estoy buscando palos para eso, viste. Y yo no sé con qué te puedo ayudar. A ver. No, pero no te preocupes, boludo. No tengo nada acá, igual. Tengo puras cosas para caerse a piña. Voy a decir que Papá Esprin me va a cagar a pedo, si no. Dale, dale. Si se de coordenadas... Papá Esprin. Si se de coordenadas... Papá Esprin. Si se de coordenadas te la salís a ver, eh. Che, qué loco, ¿no? Que nos cruzamos acá los tres mejores del server justo. Se ríe. Sí, mal. Es una casualidad. Casualidad, boludo. Voy a seguir parmeando las hueas, boludo. Divertite. Bueno. Necesito... Son 24 de... 24 esmeraldas por libro. ¿Cuántos libros necesito en total? Necesito... No, varios necesito, ¿no? O sea, cuatro para esto, uno para el pico sí o sí. Y para la espada, ¿no? O sea, en total necesito ciento y pico de esmeraldas. Ah, acá hay un montón de árboles, amigo. Bien. Ah, bueno, me dan manzanas esto también. Yo digo, manzanas laburan, eh. ¿Cómo era para hacerlo rápido? Ya no quiere traer más este tipo. Labura, loco. Laburá, te estoy diciendo. Una eternidad más tarde. Está. Welcome home. Mending. 9. Bueno, listo, estamos. Let's go home, guys. Let's go home. Sí, sí, sí. Ahora voy al Nether a buscar cuarzo. Full outear toda mi hermosa armadura y todo. El arco está en la B. Ya lo sé, pero ahora lo reparo cuando llegue, broco. Con las botas que tenés vas manando. No tengo un bote. ¿En serio? ¿Por? ¿Eh? Eso fue el delfín. ¿Eh? ¿Qué fue eso, bro? ¿Qué fue eso, bro? ¿Qué fue eso, bro? Llegando a casa. Bueno. Ahora sí. Eso. Feliz cumple. ¡Naaa! Sí. Sí, sí. Es un tipazo total. Este está re buleado. Encima es buenísimo. ¿Vieron mi esfuerzo? Ah, fue sprint, ¿no? ¿Habrá sido sprint que entró? Grandes chances, ¿eh? El oso y la cabra. Una historia de amor increíble, ¿eh? La negra y la pechera. ¿Cómo es eso? Ah, así que fácil. Ah, no. Pero mirá el color que tiene mi armadura, men. Es sexo. Y pará. Y lanza el debris. Esto que lo tengo que cocinar. Momento. O sea. Y ahora. Pero, ¿cuánto? Ah. Para hacerme un coso, un lingote. Ok. Estás cuatro para un lingote. Vamos. El shulker. Es verdad. Tengo que llevar el shulker. Y vacío lo tengo que llevar. Bueno, vamos. Ah, esto me agrada, ¿eh? A ver. ¿Qué hizo esto? ¿Sprint? No, esto me da un pánico. Me da vértigo directamente esto. No, ni en pedo. Volvamos. No te veo, ¿eh? Yo te quiero pelear, pero no te veo. Ok, dos de treinta. Bien. De un flechazo murió, ¿eh? Yo necesito matar bichos para el nederita, boludo. ¿Qué? Un buen bicho este, ¿eh? ¿No tiró? No. Ah, lo que te salgo la vida a la manzana esta. Ese no, ya fue. Yo estoy re jugado, loco. A ver. Papá, vamos a descartar un poco con esto. Está lleno de bichos acá, igual, ¿eh? No hay que después. Sí, sí, estoy tranquilo. No, no, no apuro. No tengo apuro, digamos. O sea, en realidad siempre me queda poco tiempo de cerrar, pero... Ah, que con esta manzana congelada estoy blessed, boludo. No hay que hacer. No hay que hacer. Eh, ¿jugás? No, se me va a quemar el anciende, Ebris. Estoy re focus eh Perdón Estoy rico allá Pero estoy re concentrado Acá hay una banda Responde a estos bichos Uncentebris Tengo que irme Full lederita El día de hoy Es el proceso Es el Ay que divertido que estoy Estoy muy concentrado Me divierte No corrí No pero apagame esa verga La concha de tu madre Esa poronga boludo Ahí está Full Full todo el set Queda El pico me parece ¿No? Yo sé que Después de acá me voy a hacer Algo más de netherite Que supongo que son Las pantaletas Que hijo de puta Este bicho Para para Dale boludo Ahí está Uh son dos Que uno me dropee Por el amor de Dios ¿No? Ahí empezó a subir un nivel Gente ¿Qué pasa gordito? ¿Te gustó esa? ¿Te gustó esa? ¿Me vas a tirar a mí? Esa me vas a tirar La goma me vas a tirar Por un poquito Bueno por ahora No aclararon las dudas Respecto a Si van a dar más tiempo Por ese viernes Así que no sabemos Qué va a pasar Ahí pedí una horita más Nah Ah es primero Lo más grande acá De loco Soy la Soy la Soy la puta VIP del server Gente Aparte estoy seguro Que vivo Esté de estar en su casa Viendo este Magnífico pub Y dice Nada la verdad Que tengan a decidir De lo jugador Este loco Porque juega bien Se puede aprender algo De acá Haciendo de bris ¡Vamos! ¡Ay! ¡Hijo de puta! Qué rápido que estuve Igual No, no Lo counterie El movimiento Lo counterie Con la D Me empujó para la izquierda Y yo me moví para la derecha Cuando me moví Cuando me di cuenta Que me estaba moviendo Metí una juventud Ahí viene el de la Ahí viene el mosquito Miren ¡No! ¡Ay sí! Gonzalo Qué bien Que aprendiste a jugar Mirando al hijo de puta De sprint Bueno Me va a ir de acá Antes de que sea El server O sea El objetivo Sigue siendo Nivel 30.000 Y Todas las cien de gris Que se pueda ¿No? Sensaciones cabras Vengo bien Bien Enderberg ¡Dale! ¡Dale! Ok Bueno Tengo Las pantaletas Supongo O sea Creo que volví Para donde estaba yo Antes Uno más Para dos partes ¿Tenés tres en casa? ¿Posta? Ah Es verdad O sea Tengo tres en casa Más cinco acá Ah Tengo cinco acá Ocho Ok Faltan cuatro más Y termino todo el set Bueno Vamos a por todo Loco La primera Llega de la de 50 gas 30 No sé Porque no aparecen Ahí está Esa 30 Muy difícil Porque no aparecen Boludo Ay Dropeó Gracias Chat ¿Lo tenés o no tenés? No No lo tiene Pero No me acuerdo Que te Ah Mirá Se entusiasmó No te cuelgues Estás en el ladder Idiota Hace unas horas Estaba pidiendo miel Y ahora Ya estoy hecho un toro Es verdad ¿Ancientes debes? 15 Ancientes debes No tengo Tp Yo no tengo La catapulta esa Tendría que Tendría que hacérmela A ver ¿A dónde va esto? Se mandó uno Ah Esta es la que está Cerca de casa Boludo Ah Listo Me voy a casa Hacerme full lederita Y vuelvo Boludo Fue Yo tenía que empezar A encantarme Un set nuevo Protection 4 Por si me muero Realmente Otro arco puede ser Porque este arco Me va a costar un montón De goat Bueno Señoras y señores Es mejor que el anterior Vamos Vamos al nether A seguir formiendo horas Con las misiones Para hoy Para el otro lado Esta vez No No me saques minutos Hijo de puta No Mirá que hijo de puta No Dos horas medio Portables Boludo Por favor ¿Eh? Ah Mirá donde terminé Amigo Genial Y si Obvio Y si Esto es todo mío ¿Sabes de manera Cómo me voy a llenar De oro acá Pero no De diamante Que digo Literalmente Estoy en el 7000 Chicos Si voy a ir por el nether Voy a ir por el nether Pero Ya que A salir una cueva Tan grande Ya fue O sea Me parece que voy a aprovechar Como para farmear Unos diamantes Porque la verdad Que no tenemos diamante O sea Nos viene bien Oh Ahora si 33 diamantes Bueno gente Broche de oro Nada Que locura Ese fue El verdadero Broche de oro Eso es todoël Yo chido Lo a eso No 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 De No Y No 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 ¡Gracias!